Queridos amigos, buenos días. ¿Cómo están todos y todas? Qué gusto saludarles ya en esta jornada de martes. Aquí estamos en este 24 de mayo. Saludo a Alejandro Vera Martínez. ¿Cómo te va, maestro Vera? Saludos. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días. Aquí saludándoles con mucho gusto. Una mañana con un poquito de neblina, pero se va a disipar porque vamos a tener mucho calor. Sí, sí. Seguramente es la vaporización de la lluvia que cayó el día de ayer, que vino a arborotar nada más el calor. Y de buenas a primeras se vino así una neblina en algunos puntos de la ciudad. No es general, pero yo creo que sí, como tú dices, no va a tardar mucho esta cuestión de la neblina que tenemos en esta mañana. Prenda sus luces, señor conductor. No se me acelere demasiado. Espere a que pase aquel y luego le toca a usted. A Lapa tenemos la cultura del uno por uno. Gracias a Dios, mucha gente así lo ha entendido, pero usted como conductor no se me confíe porque a alguno le viene valiendo un soberano cacahuate. A veces el uno por uno. Muy cierto. Algunos, no todos. Afortunadamente una buena parte tiene una buena cultura de manejo, pero no falta el hijo desobediente que a veces no respeta las señales. Y para ellos y para todo aquel que esta mañana está con nosotros, le decimos en esta oración, amado Dios, infinita bondad la tuya. Y qué alegría es poder despertar en esta mañana y poder decirte con el corazón, gracias. Gracias. Gracias porque me diste la vida, una hermosa familia, el amor que nos une, la fuerza para cumplir con nuestras tareas de cada día y la posibilidad de convivir y de convertir cada uno de nuestros sueños en realidad. ¿Qué sería de nuestra vida sin tu presencia? Para aquellos que tenemos fe, para aquellos que tenemos confianza y que vamos por esa ruta, por ese camino. Hoy te pido que seas tú, bendiciéndonos en este camino a todas las personas que amamos, a esta gran audiencia. Ábrenos caminos de triunfo, de paz, de prosperidad. Tómanos de la mano, guíanos a la salida de nuestra casa. Guíanos también a la salida de los problemas que se presenten y cólmanos de tu fuerza y tu sabiduría para juntos así vencer. Camina este día junto a nosotros, aleja al enemigo malintencionado y te suplico que despejes las dudas y nos reveles hermosas verdades. Señor, que así, que así sea. Amén. Muy bien, pues muchas felicidades a quienes el día de hoy cumplen años, celebran su nomástico, alguna fecha en especial. Nuestra señora del Rocío, a la señora Rocío Domínguez le mandamos un cordial saludo. A Chío, nuestra amiga Chío Hernández Reyes de allá de la Avejita. A Donaciano, a Rogaciano y a Susana, muchas felicidades. Hoy es el Día Europeo de los Parques Naturales y el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. Bueno, pues igual una felicitación enorme para Chío, quien ya nos escribió. Dice que hoy es su día y además celebrando 17 años laburando ahí en el equipo de la Avejita. No, no, es un buen programa. Dice que ahora es un